Podrás correr, pero no esconderte de mi Kaimara Mil. ¡No! ¡Mi Kaimara Mil! Muy bien, Leo. Ahora necesito que... ¡Corten! ¡Leo! Lo siento, Katie. Alguien me está llamando. Ah, hola, Kai. ¿Cómo estás? Hola, Leo. ¿Se han visto algunas apariciones del misterioso Tanuki en el bosque japonés? ¿Tanuki? Tanuki es el nombre japonés del perro mapache. Alguien dijo que los Tanuki cambian de forma. ¡Vean! Les enviaré una foto. Eso es un mito, Kai. Una historia que no es verdad. Es científicamente imposible que un animal se transforme solo con magia. Es por eso que sería increíble si mi invención capturara lo imposible. Voy a grabar exactamente el momento en el que el Tanuki cambie de forma con mi cámara. ¿Qué les parece si buscamos primero más información del Tanuki? Muy bien, Leo. Enviaré la foto a mi computadora. ¡Genial! ¡Ahí está! ¡Es un Tanuki! El Tanuki, también conocido como perro mapache, no es en realidad un mapache. Pueden parecerse, pero los Tanukis están más relacionados a los zorros, lobos y perros. Los Tanuki pueden trepar árboles y también pueden nadar. Pero no dicen que cambian de forma. Pero tampoco dice que no pueden hacerlo. Si alguien va a demostrar lo imposible, ese soy yo. Debo encontrar al Tanuki y grabar cuando cambie de forma. ¿Quieren venir a ayudarme, chicos? ¡Claro, Kai! Mito o no, queremos ayudarte a descubrir más del Tanuki por nosotros mismos. ¡Genial, amigos! Les enviaré la ubicación donde vi al Tanuki. Nos vemos allá. ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Ajá! ¡Revélate, Tanuki! Somos nosotros, Kai. Y ese es Hero. ¡Ups! Lo siento, Hero. ¿Es esta tu cámara, Kai? Sí que lo es. Conozcan la Kaimera 1000. Un dron estable con una super cámara de video HD 10K. No hay escondites posibles para el Tanuki con la Kaimera 1000. Esta es mi nueva videocámara. No tiene un nombre bonito, ni tantas funciones como la tuya. Pero sí que le gana a mi videocámara. Es genial, amigos. Me vendría bien un poco de ayuda. ¡Genial! Kai puede esperar en los árboles en caso de que el Tanuki decida subir. ¡Pongámonos en posición, exploradores! ¿Tuvieron suerte? No. Tampoco yo. ¡Hiro encontró algo! ¡Cámaras encendidas! ¡Vamos! ¡Se metió en ese tronco! ¡Rápido! ¡Antes de que escape! ¡Explorador Rocky! ¡No puede ser! ¡El Tanuki se convirtió en el Explorador Rocky! Lo siento, exploradores Junior. No soy un Tanuki. Soy solo el Explorador Rocky. ¿Pero cómo sabemos que no eres el Tanuki que cambió de forma al Explorador Rocky? ¿Un Tanuki sabría cómo hablar? Bueno, ah... ¡Mira, Kai! Creo que el Tanuki salió por ese agujero de allí. ¡Oh, no! ¿Cómo lo vamos a encontrar? Los Tanukis pueden ser complicados de encontrar. Es muy fácil confundir al Tanuki con un Mapache. Pero no te puedes equivocar si identificas las huellas y sus colas. Mientras el Mapache deja huellas que son similares a las de los humanos, los Tanuki son parecidos a los zorros y perros. Además, los Mapaches tienen colas con rayas, pero los Tanuki no. ¡Gracias por el dato! ¿Explorador Rocky? ¿Ah? ¿A dónde fue? ¡Miren! ¡Allí está! Entonces, es un Tanuki, ¿no? ¿No un Mapache? La cola no tiene rayas. Es definitivamente un Tanuki. ¡Sí! ¡Vamos por ti! ¡Podrás correr, pero no esconderte de mi Kaimara Mil! ¡No! ¡Mi Kaimara Mil! ¡La cámara está dañada! ¡No puedo grabar al Tanuki ahora! ¡Cómo fui tan descuidado! Está bien, Kaimara Mil! ¡Aún tenemos mi cámara! ¡Pero no puede volar! A menos que... ¡Guau, Katie! ¡Tu cámara es tan asombrosa como la mía! ¡Gracias, Kaimara Mil! ¡Ahora sí te tenemos, Tanuki! ¡Cambia de formas! Seguro solo se está calentando. ¡En cualquier momento! ¡Han pasado horas, Kai! ¡No creo que vaya a cambiar de forma! ¡Los Tanuki no cambian de forma! ¡Ah! Supongo que tienen razón. No pudimos probar lo imposible. Bueno, lo intentamos. Vamos, deberíamos ir a casa ahora. Ya es muy tarde. ¡Hero! ¡Hero! ¿Está esto encendido? ¡Hero! ¡Ahí estás! ¡Leo! ¡El megáfono puede oírse desde el otro lado del jardín! ¿En serio? Lo siento, Katie. ¿Qué estás? ¡Te perdono! ¡Ja, ja, ja! Ah, hola, Explorador Junior Kai. ¿Qué pasó? Leo, en serio necesito tu ayuda. Sin querer perdí a Manchas. ¡Cálmate, Kai! ¿Quién es Manchas? ¡Ah! Manchas es la coneja de mi hermana. La traje a Isla Conejo para jugar. ¿Isla Conejos? Sí, está llena de conejos. ¡Llena de conejos! ¡Eso suena divertido! Era divertido. Hasta que perdía manchas. No puedo encontrarla por ningún lado. No te preocupes, Kai. Los Exploradores Junior están aquí para ayudarte. ¡Iremos ya mismo! Gracias, chicos. Los veo en la Isla Conejo. ¡Cambio y fuera! ¡Mira todos los conejos! ¡Estoy en el paraíso! ¡Son tan lindos! ¿Puedo llevarte a casa? Hola, chicos. Muchas gracias por venir. No hay problema, Kai. Mi hermana se enfadará mucho si no logro encontrar a Manchas. ¿Tienes una foto de ella? Sí, tengo una. Aquí está. Miren. Ya veo. Manchas es una coneja blanca con manchas negras alrededor de sus ojos. Pero Manchas es especial. Tiene una mancha de pelaje en forma de corazón cerca de su cola. Hay muchos conejos blancos con manchas negras aquí. Será difícil encontrar la forma de corazón. Esperaba que Hero pudiera seguirla con su olfato. ¡Hero! ¿No deberías estar aquí? Ay, no le puedo decir no a eso. No lo sé, Lio. No se permiten los perros. Por favor. Necesitamos su ayuda. Ah, bien. Pero tienes que portarte muy, muy bien, Hero. Y tienes que usar disfraz. ¿Qué tal estas orejas de conejo? Genial. Ven, Hero. ¿Puedes oler a Manchas y buscarla? Ah, creo que Hero está un poco distraído. No, Hero. Quieto. Con razón los perros no están permitidos en la isla. ¿Cómo buscaremos a Manchas ahora? Podemos usar mi visión rayos X para ver qué pasa bajo la Tierra. ¡Buena idea! ¿Qué es lo que ves, Kai? Veo muchos conejos. Busquemos algo de comida para que salgan los conejos. Oh, podemos usar una bomba de olor a zanahoria. Olerá a zanahoria por toda la isla. Le encantará a los conejos. Se aproxima una bomba de olor a zanahoria. ¡FUNCIONA! ¡FUNCIONA! Pero empezamos de cero otra vez. Con todos estos conejos acá, será imposible encontrar a Manchas. Mmm. ¿Manchas responde a algo en especial? Bueno... ¡Oh! ¡Oh! Mancha se duerme cuando mi hermana le canta una canción de cuna. Entonces, si alguien canta una canción de cuna y un conejo se duerme, sabremos que es Manchas. ¿Pero cómo les cantaremos a todos los conejos de la isla? ¡Con esto, por supuesto! ¡Gran idea, Leo! Deberíamos ser capaces de ver un conejo dormido desde aquí. ¿Listo, Kai? Manchas, manchas, ve a dormir. No más altos para ti. Algo está mal. Ninguno de los conejos está durmiendo. Lo intentaré. Manchas, manchas, ve a dormir. No más altos para ti. No, no hay ninguno durmiendo. ¿Estamos haciendo algo mal? ¿Y si tiene que ser la voz de una chica? ¿La mía? Está bien. Lo haré por Manchas. Manchas, manchas, ve a dormir. No más altos para ti. Los conejos se están escondiendo. Tan mal canté que escaparon. Miren, hay un conejo dormido. Un conejo blanco con manchas negras alrededor de sus ojos y una mancha en forma de corazón cerca de su cola. ¡Es Manchas! ¡Es ella! ¡En serio, es ella! ¡Encontramos a Manchas! ¡Sí! Y es todo gracias a ti, Katie. Eso fue un gran trabajo de exploradora. Gracias, Leo. Y justo a tiempo, mi hermana llama para saber cómo están Manchas. ¿Podemos mantener la misión de hoy como un secreto? Espera. Espera. Hola, aquí Leo. ¿Quién habla? Hero. Ups, lo siento mucho. Hola, explorador Junior Peyo. ¿Qué tal? Hola, Leo. ¡Mira mi llama! ¿Ah? Ok. En realidad no es mía. Estoy cuidando a la llama de mi primo, Scoop. Pero no sé nada sobre llamas. ¡Oh! ¡Llamas! No te preocupes, Peyo. Estamos para ayudar. ¿Alguien dijo llamas? Hola, Katie. Peyo quiere aprender más sobre llamas. Él está cuidando una. ¡Te acabo de enviar su foto! ¡Oh! ¡Es adorable! Ya quiero aprender más sobre las llamas. ¡Sube, Leo! ¡La computadora está lista! Voy detrás de ti, Katie. Déjalo en nuestras manos, Peyo. Te llamaré en un momento. ¡Cambio y fuera! Veamos. ¡Ahí está! ¡La llama! Las llamas son herbívoros. Eso significa que solo comen plantas. Después de masticar su comida, la tragan. Luego traen su comida de vuelta a su boca y la mastican un poco más antes de tragarla otra vez. Las llamas son fuertes. Pueden soportar condiciones difíciles como temperaturas extremas y necesitan poca agua. Son animales de carga. Ayudan a los humanos a transportar mercancías. Sin embargo, si es demasiado pesado, estos animales tercos no se mueven y se acuestan en el suelo. Ese debe ser Peyo. Justo a tiempo. ¡Hola, Peyo! ¡Leo! ¡Ayuda! ¿Qué sucede? Traté de montar a Scoop y ahora no me puedo bajar. ¿A dónde vas, Scoop? ¡Detente! ¡No quiere detenerse, Leo! ¿Qué debo hacer? ¡Es peligroso! ¡Ay no! ¡Resiste, Peyo! ¡Vamos para allá! ¡Cambio y fuera! Tengo su localización. ¡Buen trabajo, Katie! ¡Vámonos! ¡Detente! ¡Peyo! ¡Boop! ¡Detente! ¡Ayuda! ¿Cómo detenemos a una llama? Aumentando el peso de su espalda. ¡Hero! ¡Necesito que te montes en Scooby! ¡No es suficiente peso! ¡Leo! ¡Te necesitamos! ¡Entendido! ¡No funciona, Katie! ¡Nos vamos a caer! ¡Deténganse ahora! ¡Explorador Rocky! ¡Hola, Exploradores Junior! ¿Está todo bien? ¡Nos ha salvado! ¿Por qué están montando una llama? Traté de llevar a Scoop a ver mis flores favoritas. Estoy ayudando a mi primo a cuidarlo. Y nosotros intentamos detener a Scoop porque se descontroló. Peño no podía bajar. Tengan cuidado. Gracias, Explorador Rocky. Por nada. Es una llama adorable. Scoop no es adorable. Me equivoqué. Los humanos y las llamas nunca podrán ser amigos. No escuchan. Son peligrosas. ¡Y escupen! No juzgues tan rápido, Peño. Las llamas suelen ser tranquilas y gentiles. Solo escupen cuando se sienten amenazadas o irritadas. Y muchas veces lo hacen con otras llamas. Los humanos y las llamas pueden ser amigos. De hecho, ellas son de gran ayuda. No solo transportan mercancías. También protegen a otros animales como las ovejas. Su excremento seco se puede utilizar como combustible o fertilizante. ¿Has intentado hacerte amigo de él, Peño? Bueno, la verdad no. Sí hablé de eso, pero luego me dejé llevar. Literalmente. Siento haber dicho eso, Scoop. ¿Otra vez? Anímate, Peño. Déjalo en nuestras manos. Te ayudaremos a hacerte amigo de Scoop. Ah, las amistades son hermosas. Es una idea maravillosa, Exploradores Junior. Nos vemos luego. Adiós, Explorador Rocky. Peño, creo que Scoop tiene hambre. ¡Claro! ¡Comida! A Pico le encanta cuando le doy de comer sus vallas. Solo tengo que darle a Scoop su comida favorita. ¿Cuál es tu comida favorita, Scoop? ¿Tacos? ¿Cupcakes? ¿Panqueques? ¡Scoop es herbívoro, Peño! ¡Él come plantas! ¿Plantas? Tengo plantas en mi bolso. Ten, Scoop. ¡Oh, no! ¡No otra vez! ¡No, en la cara no! ¡Lo está comiendo! ¡Scoop está comiendo mi planta! ¡Aceptó mi regalo! ¡Somos amigos ahora! ¡Felicidades, Peño! ¿Quieres más? ¡Oh, no! ¡No es posible! ¡Me quedé sin plantas! ¡No! ¡Scoop, regresa! Tranquilízate, Peño. Creo que a Scoop le gusta comer esa planta. Solo tenemos que encontrar más. Separémonos para buscarla. Por supuesto. Espérame, Scoop. Seremos mejores amigos después de todo. ¿La encontraron? ¡No! Tampoco yo. ¡Por aquí, chicos! ¡La encontré! ¡Peyo! ¡Es peligroso! ¡Aléjate de ahí! Pero estoy tan cerca. Solo un poco más. ¡La tengo! ¡Peyo! ¡Scoop! ¡Me salvaste! ¡Peyo! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¡Scoop me salvó! ¡Oh! Supongo que solo quería salvar la planta. ¡Oh! 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 ¡Lo hiciste, Peño! ¡Ya son amigos! ¡Sí! ¡Ahora vamos a ver mis flores favoritas juntos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es ese olor? Y no me refiero a las flores, Katie. ¡Viene de allá! ¡Definitivamente nos estamos acercando! ¡Es... ¡Hero! ¡Quieto, Hero! ¡Buen chico! ¿Cuándo fue la última vez que Hero se dio un baño? Creo que fue... No lo recuerdo. ¡Vamos, Hero! ¡Es hora del baño! ¡Hero, regresa! ¡Necesitas un baño! ¡Hola, Explorador Junior Kai! ¿Cómo estás? ¡Hola, Leo! Estoy actualizando mi colección de olores. He estado coleccionando diferentes olores de animales y plantas para usarlos como bombas de olores. ¡Wow! ¡Eso suena genial! Así es. Me gustaría agregar el olor de un panda rojo a mi colección. Te ayudaremos con mucho gusto. ¡Genial, amigos! Gracias, Leo. Cambio y fuera. Cambio y fuera. El baño de Hero tendrá que esperar. Kai necesita nuestra ayuda para encontrar pandas rojos para su colección de olores. ¿Pandas rojos? Estoy segura de que la computadora nos dará más información. ¡Pandas rojos! Aquí está. Aunque se llaman pandas rojos, no tienen ningún parecido con los pandas. Aunque ambos pandas comparten el nombre y comen mucho bambú, no se relacionan mucho entre sí. ¿Dice dónde podemos encontrarlos? Los pandas rojos se encuentran en los bosques del Himalaya Oriental. Pasan la mayoría del tiempo en árboles. Le diré a Kai que lo descubrimos. Hola, Leo. ¿Pudieron encontrar algo? Sí, lo hicimos. Los pandas rojos se pueden encontrar en los árboles del bosque de la Himalaya Oriental y comen bambú. Así que debemos encontrar un bosque con muchos de ellos. ¡Genial! Voy a definir la búsqueda y enviarte la locación. Cambio y fuera. Cambio y fuera. ¡Hola, Kai! Hola, chicos. Este es el lugar perfecto para comenzar nuestra búsqueda. Hay bambú en todas partes. ¿Qué es ese olor? ¡Hero tiene tiempo sin bañarse! Bueno, es un olor muy fuerte. Nunca antes había olido algo como eso. Hablando de olores, deberíamos comenzar a buscar los pandas rojos. ¡Claro! ¡Pandas rojos! Pero, ¿y ahora qué? ¿A dónde deberíamos ir? ¿Escuchan eso, chicos? ¿Es un panda rojo? ¡Explorador Rocky! ¡Hola, Exploradores Junior! ¿Qué están haciendo aquí? Estamos ayudando a Kai a buscar pandas rojos para su colección de olores. Pero no sabemos dónde empezar. Al igual que los zorrillos, los pandas rojos, cuando están asustados, liberan un fuerte olor que aleja a otros. Creo que ese es el olor que Kai está buscando. Los pandas rojos también usan su olor para marcar sus territorios. Ellos dejan un olor para informar a otros que el área les pertenece. ¡Buena idea, Hero! Podemos localizar a los pandas rojos por el olor que dejan. Usaré mi visor detector de olores para encontrar pandas rojos. El visor detector de olores detecta los químicos presentes en diferentes olores de animales. Justo ahora está buscando un panda rojo. ¡Lo tengo! ¡Por allá, chicos! Adiós, Explorador Rocky. El olor es más fuerte aquí. ¡Es un panda rojo! ¡Genial, chicos! ¡Es hora de olfatear! ¡Está desviándose! ¡Oh, no! ¡Es tu nueva bomba de olor! ¡Un gusano! ¡Pero yo ya tengo este! Solo quiero el olor del panda rojo. ¿Y si intentamos acercarnos? ¡Jetpack activado! ¡Oyen, espérame! ¡Aerobotas, actívense! Está durmiendo. ¿Cómo podemos hacer para que suelte el olor? El Explorador Rocky mencionó que los pandas rojos liberan el olor cuando están asustados. ¡Hero! ¡No es correcto asustar al panda rojo de esa manera! ¡Pero huele en eso! ¡Funcionó! ¡Es el olor que estaba buscando! ¡Ten cuidado, Kai! Sí. El olor del panda rojo es una adición exitosa en mi colección. ¡Aléjense! ¡No hay nada para ustedes en mi mochila! ¡Oh, no! Katie está en problemas. ¿Qué es lo que quieren esos animales? No se preocupen. El olor de los pandas rojos les advertirá. Lanzaré una bomba de olor de panda rojo ahora mismo. ¿Qué sucede, Kai? ¿Dónde está la bomba de olor? No está saliendo. No lo entiendo. No le pasa nada malo a la bomba de olor. ¡Yo lo hago! ¡Aguanta, Katie! ¡Aguanta la respiración! ¡Sí! ¡Lo logramos! Misión cumplida. ¿Qué soy? Fácil. Una gallina. Siguiente. Un tigre. ¿Un ratón? ¿Un hero? ¡Perdiste! ¡Era un perro! ¡Un perro! ¡Ay! ¿Cómo no adiviné eso? Hola, exploradora Farah. ¿Qué harás hoy? Hola, Leo. Estoy haciendo una lista para mi manual de exploradores junior y necesito tu ayuda. Claro que te ayudaré. ¿De qué es la lista? ¿Has escuchado alguna vez del pulpo imitador? ¿Un pulpo imitador? Aquí hay una foto de él. Parece un pulpo común y corriente. Pero puede camuflarse para parecer otro animal diferente. Es muy difícil de encontrar. Necesito tu ayuda para encontrarlo. Cuenta con nosotros. Iremos enseguida. ¡Perfecto! Los veo pronto. Cambio y fuera. El pulpo imitador. El pulpo imitador se encuentra en aguas poco profundas y turbias de la región del Indo-Pacífico. En su forma original es de color marrón claro. Pero el pulpo imitador es un maestro del camuflaje. Puede cambiar su aspecto y comportamiento para parecerse a otros animales. Guau, espero que podamos ver sus transformaciones. Solo si podemos encontrarlo primero. Farah, Lio, cambio. ¿Me escuchas? Fuerte y claro. Genial. Cuando encuentres el pulpo imitador, dime todo lo que imita. Lo anotaré en mi manual. Entendido, Farah. Chicos, recuerden que el pulpo imitador puede ser cualquier cosa. Así que mantengan los ojos bien abiertos. Tranquila. No me engañará. Ajá. Apuesto a que este es un pulpo imitador imitando una, ¿una anémona? ¡Oh! Eso fue rápido. Anémona. Las anémonas son criaturas marinas que parecen flores y están relacionadas con los corales. Eso no es un pulpo imitador, Lio. Es una anémona verdadera. Ups, tienes razón, Katie. Lo siento, Farah. Falsa alarma. Ese no era un pulpo imitador camuflado de anémona. ¿No lo es? Está bien. Una anémona, no. Vamos a buscar en otro lado. El pulpo imitador podría ser cualquier cosa. Me pregunto si... ¿Qué estás haciendo, Katie? Listo. Acabo de instalar el escáner de mi computadora. Podemos identificar animales y plantas ahora. ¿Ah? Aquí dice que el coral es humano. ¿Hay algún error en el programa? Hola, exploradores juniors. ¡Oh! ¡Explorador Rocky! ¡Explorador Rocky! ¿Qué haces aquí, explorador Rocky? Estaba practicando mi camuflaje, fingiendo ser un coral bajo el mar. ¿Qué están haciendo aquí, exploradores? Estamos tratando de averiguar qué criaturas imita el pulpo imitador. ¡Ah! El maestro del camuflaje. Aunque el pulpo imitador no es venenoso, es capaz de imitar a otras criaturas que sí son muy venenosas. De este modo, el pulpo engaña a los demás, haciéndoles creer que es venenoso y se protege del peligro. Entonces, debemos buscar criaturas venenosas. Gracias, explorador Rocky. ¿Explorador Rocky? ¿A dónde fue? Su camuflaje funcionó, pero ahora tenemos que encontrar al pulpo imitador. ¿Qué es eso, Hero? Está en marcha de nuevo. Ahora está imitando a una medusa. Medusa. Ahora es un... ¡Oh! Un lenguado bandeado. ¿Un lenguado bandeado? Es una mantarraya. Un lenguado. Una raya. Lenguado. Medusa. Raya, medusa. Espera, ¿qué? Eso no tiene sentido. ¡Ugh! ¿Qué es? Un pavo. Es un pavo. ¿Qué? Creo que es un pavo. Los pavos no viven en el océano, Leo. ¿Un pavo marino especial? ¿Ah? Ahora está caminando. ¿Y qué si es un pato? Los patos tampoco viven en el océano. Estoy de acuerdo. Es obvio que no es un pato. ¡Para! Estás aquí. Tenía que ver esto por mí misma. Además, mi manual se estaba poniendo bastante confuso. Ups. Lo siento. Todavía pienso que es un pavo. No. A mí me parece un hongo submarino. Oh. ¿Un pollo frito? ¿Y si imitar a algas marinas? Una bola de pelo submarino. Obviamente es un... Esperen. ¿A dónde se fue el pulpo? Se acaba de disfrazar de nuevo. ¿Podría ser esa roca? Utilizaré mi escáner. Eso es una roca. Eso también es una roca. Sigue siendo roca. ¿O esa alga? ¿El suelo marino? Podría ser cualquier cosa. Gracias por traernos aquí, Kyle. ¡Qué excursión tan emocionante! Tenemos lo que hace falta, Leo. Tengo mi tablet, agua potable y comida. Vamos a ver. Tengo mi cuerda, mi agua potable, binoculares. Tengo mi boomerang justo aquí. ¿Sólo tu boomerang? Es todo lo que necesito. Oh, no olvidemos las golosinas de Hero. Creo que ya está todo, Katie. ¡Wow! ¿Chicos escucharon eso? ¿Y qué será eso? Vino desde las mochilas. ¿Qué está haciendo? ¡Oye! ¡Cuidado con mi tablet! ¿Te tomaremos una foto, ave curiosa? Te envié la foto, Katie. ¿Puedes ver qué ave es esta? Yo lo hago, Leo. Parece que esta ave es una kea. ¿Una kea? La kea es el único loro alpino de todo el mundo. Significa que vive en lo alto de las montañas. La kea se reconoce fácilmente porque hace kia al hablar. ¡Kea! Eres un ave muy curiosa, ¿cierto? Yo creo que kea quiere hacerse amiga tuya, Leo. ¡Oye! ¡Es la llave del ornitorrinco! ¡Devuélveme la kea! ¡Kea! ¡Kea! ¡Se fue volando con nuestra llave! La necesitamos para volver a casa o nos quedaremos aquí. Hay que recuperarla. Usemos los jetpacks para ir detrás de la kea. ¡Claro, Leo! ¡Activar jetpacks! ¡Sigan a ese loro! ¡Yo los alcanzaré con mi cuatrimoto! ¡Ahí! ¡Buen trabajo, Katie! ¡Vamos a recuperar la llave! Bueno, ¿y a qué esperamos? ¡Vamos! ¡No! Si la asustamos, saldrá volando otra vez. Katie dijo que la kea es un ave juguetona. ¿Qué tal si construimos algo que la distraiga hasta que recuperemos la llave? ¿Algo que la distraiga? Hmm. ¡Ya tengo una idea! ¿En qué estás pensando, Katie? Ok. Lo primero que debemos hacer es... La llamo la jaula al revés. ¿La jaula al revés? Así es. La kea querrá comer las deliciosas vallas e intentará agarrarlas. Pero como están atrapadas adentro de la jaula, no va a poder conseguirlas nunca. La kea estará atrapada afuera intentando entrar dentro. Sí. En vez de meter a la kea en una jaula, la jaula al revés la mantiene a la kea afuera. ¡Eso es! Y mientras esté ocupada, ignorará la llave. Es nuestra oportunidad de recuperarla. Hero irá a escondidas y la tomará. La jaula al revés. ¡Me encanta! ¡Aquí viene! ¡Rápido a esconderse! Espero que funcione. Y yo... Opino igual que tú, Hero. Yo no subestimaría la inteligencia de la kea, exploradores. ¡Explorador Rocky! ¿Qué quiere decir Rocky? La kea no tiene el cerebro como cualquier pájaro. Son muy inteligentes. Pueden resolver acertijos y hasta usar herramientas para alcanzar comida. La jaula al revés puede ser un problema muy fácil para un loro tan listo. Pero, ¿quién sabe? Veamos qué hace la kea. Creo que ya vio las vallas. ¡Soltó la llave! ¡Tu turno, Hero! ¡Intenta que la kea no te vea! No hay manera de que la kea pueda alcanzar las vallas. ¡Está usando un palo! ¡Imposible! ¡Consiguió las vallas! ¡Rápido, Hero! ¡Toma la llave! ¿Cómo pudo hacerlo? Las keas resuelven acertijos. Como otros loros, la kea tiene cuatro dedos en cada pata. Dos que apuntan adelante y dos hacia atrás. Eso significa que pueden usar las patas como manos. Así es como agarró el palo y lo usó para alcanzar las vallas rápidamente. ¡Guau! ¡Qué impresionante! Tenías razón, Explorador Rocky. La kea es muy lista para nosotros. No te desanimes, Katie. Estoy seguro de que podrán encontrar otra forma para distraer a la kea. Muchas gracias, Rocky. Investigaré de nuevo en mi tablet. Hay algo de lo que me tengo que encargar. ¡Buena suerte, Exploradores! ¡Buena suerte, Rocky! Encontré algo más. Aquí dice que la kea se pone jugatona cuando escucha la llamada de juegos. Cuando escucha otras keas hacer el sonido, lo deja todo y se pone a jugar. ¿Para jugar, eh? Creo que ya sé cómo recuperar la llave. ¡Vamos, Kea! ¡Es hora de jugar! ¡Oh, guau! ¡Ten cuidado! ¡Ahora, Hero! ¡Sí! ¡La tiene! ¡Funcionó! ¡Guau! Oye, Leo. Quizá quieras darte la vuelta. ¡Guau! Creo que todas quieran jugar. ¡Qué aventura! ¡Sorpresa! Son aguas termales. ¿Aguas termales? Pareces un poco estresado esta mañana. Un baño en las aguas termales te ayudará con eso. El calor calmará tus músculos y te ayudará a relajarte. ¡Gero, espéranos! ¡Gero, espéranos! ¡Vamos! Entremos también. Seguro te sentirás mejor luego de entrar. Ah, gracias, amigos. Espero que funcione. Las aguas termales son muy relajantes. Ay, de verdad que sí lo son, Katie. ¿Estás más relajado, Kai? Por supuesto que sí. Gracias por traerme acá, chicos. Es como flotar muy alto en las nubes. Sin preocupaciones en mi mente. Esa es tu cola, Gero. Me hace cosquillas. ¿Ah? ¿Gero? Pero si tú estás allá del otro lado... ¿Entonces qué es esa cosa peluda? ¡Oh! ¡Un mono! ¡Ah! ¡Monos! ¡Wow! Están en todos lados. ¿Qué hacen estos monos nadando en las aguas termales? Averigüémoslo. Te mandé una foto, Katie. Gracias, Leo. Estos monos son macacos japoneses. También conocidos como monos de nieve. Los macacos japoneses viven en climas muy, muy fríos. Se bañan en las aguas termales para mantenerse calentitos. Para algunos de los macacos más jóvenes, esta es su zona de juego favorita. También tienen aguas termales especiales construidas solo para ellos. ¡Oh, no! ¿Estamos en sus aguas termales especiales? Creo que sí, Kai. Deberíamos buscar otras aguas termales. Tomemos nuestras cosas rápido y... ¡Nuestras mochilas no están! Creo que ya sé quiénes las tomaron. ¡Están jugando con todas nuestras cosas! ¡Tenemos que quitárselas a los macacos! ¿Pero cómo? ¡Están por todos lados! ¡Oye, suelta eso! ¡Es mío! ¡Está helado! ¡Tengo frío! ¡Ah! ¡Mucho mejor! ¡Ah! ¡Tienen nuestros guantes también! ¡Oye, no mis bombas de olor! ¡Claro! ¡Justamente tenías que activar el olor a zorrillo! ¡Sean cuidadosos con eso! ¡Lo tengo! ¡Ey! ¡Ya no lo tengo! ¡Esta es toda una locura! ¿Una locura? ¡Explorador Rocky! ¡Hola, Exploradores Junior! Estas aguas termales son tan relajantes que me dormí. ¿Qué es esto? Estamos en las aguas termales de los macacos japoneses. Nos íbamos a ir, pero los macacos tomaron nuestras cosas. Los macacos son tan juguetones. ¿Sabes cómo recuperar las cosas? Los macacos japoneses son muy inteligentes. También son curiosos. Aprenden rápido y pueden imitar comportamientos que ven. Como dice el dicho, lo que el mono ve, el mono hace. ¿Lo que el mono ve, el mono hace? Solo tenemos que hacer algo que les llame mucho la atención. Seguramente nos imitarán y dejarán de jugar con las herramientas. ¡Veamos! ¡Miren! ¡El macaco está viniendo para acá! ¡Soltó el brazo! Ya sé cómo llamar la atención de los macacos, pero necesitamos más rocas y algunas ramas. Entendido, Leo. ¡Hace mucho frío! Tenemos que buscarlas. ¡Vamos! ¡Espero que tu idea funcione! Esperaré aquí y veré si hay algunas rocas en el agua. Ah, quiero decir... Ah, rocas. ¿Dónde están? ¿Están todos listos? Sí. Recuperemos las herramientas. Todo listo. Ahora, llamemos su atención. ¡Sí, funciona! Ahora que jugamos con rocas, ellos también quieren jugar con ellas. Estos macacos traviesos solo quieren divertirse después de todo. ¡Wow! Esto es bastante divertido. Me pregunto si jugarán con las ramas también. ¡Hero, búscala! ¡Buen chico, Hero! ¡Una vez más! Parece que los macacos están divirtiéndose mucho. Se olvidaron de nuestras cosas. ¡Rápido, tomémoslas y vámonos antes de que se den cuenta! Gracias, Explorador Rocky. Diviértanse con las rocas y las ramas, macacos. Al fin, paz y tranquilidad. Gracias por encontrar otras aguas termales sin macacos japoneses, Katie. De nada, Leo. ¿Cómo te sientes ahora, Kai? ¿Kai? Nos podemos quedar aquí dentro para siempre. Mira por allá, Pico. ¡Un árbol de guayabas! ¡Sí! ¡Al fin! ¡Oh, no! Todas estas guayabas han sido mordidas. ¡Oh! ¡Ahí queda una sin morder! ¿Ah? ¡No! ¡Basta, Pico! ¡Ah! Pico, ¿te comiste la guayaba? ¿Por qué lo hiciste? Ya sé que tienes hambre, pero te dije que la necesitaba para la receta. ¿Ah? ¿A qué te refieres con que no me importas? ¿Qué? ¡Eso no es cierto! ¡Ah! ¡Ya no quiero hablar más contigo! ¿Pico? ¿Dónde estás? ¡Oh, no! ¡Por favor, regresa, amigo! ¡Lo siento! ¡Hola, explorador Junior Pello! ¿Qué pasa? Estaba molesto con Pico por comerse mi guayaba y le dije que no quería hablarle más. Entonces voló lejos, pero no era verdad. Por favor, ayúdame a recuperarlo. ¡Oh, no! ¡Eso suena mal! No te preocupes, Pello. Encontraremos a Pico. Como Pico es un tucán, vamos a aprender más sobre los tucanes para ver a dónde fue. ¿Encontraste algo sobre tucanes que nos ayude a encontrar a Pico? Vamos a ver. Pico es un tucán toco. Las hembras y machos tienen picos largos y coloridos. Pero los tucanes jóvenes como Pico aún lo tienen pequeño. Crece mientras se va desarrollando y no llega a su tamaño grande hasta luego de unos meses. El pico del tucán pesa menos de lo que parece. Está hecho de las mismas proteínas que las uñas. ¿El pico de un tucán y las uñas están hechas de lo mismo? ¡Genial! Sí, y tiene diferentes usos. Los tucanes toco distribuyen el calor por todo su cuerpo, ajustando el flujo de sangre hacia su pico. Les permite refrescarse. Su principal alimento son las frutas y usan su pico para pelarlas. ¡Ah! Así que los tucanes aman las frutas, ¿eh? Quizá Pico se fue a buscar más guayabas. Vayamos a encontrarlo. Hola, Pello. Pico debe estar por acá en algún lugar. Hay muchos árboles de guayaba y a los tucanes les gustan las frutas. Lo sé, Lío. Pero no está aquí. Pareciera que fue ayer que encontré a Pico como un huevo abandonado. Era tan pequeño. ¿Ah? ¡Wow! ¡Ah! ¡Llueve en guayabas! Hola, exploradores junior. ¡Explorador Rocky! ¿Qué haces en el árbol de guayabas, Explorador Rocky? Recojo guayabas para un proyecto de la vida salvaje. ¿Por qué te ves tan triste, Pello? ¿Y dónde está Pico? Se fue, Explorador Rocky. Fui malo con él, así que seguro se fue a buscar a su familia de tucanes. Nunca lo volveré a ver. No te rindas, Pello. Explorador Rocky, ¿puedes decirnos dónde podemos encontrar a Pico? Claro, exploradores junior. Encontrarán varios tucanes toco viviendo juntos en un hoyo en el tronco de un árbol. Ellos hacen nidos en estas cavidades. Algunas son creadas y abandonadas por otras aves como carpinteros. Los tucanes usualmente viajan por los árboles saltando. No son muy buenos volando. Si lo hacen, despliegan sus alas vigorosa y ampliamente, recorriendo distancias cortas. Quizás este tucán adulto te guíe a Pico. Tengo que llevar estas guayabas al centro de investigaciones. ¡Suerte, Exploradores Junior! Gracias, Explorador Rocky. ¡Nos vemos! ¡El tucán toco se está alejando! ¡Vamos a seguirlo! Tranquilo, Pello. Encontraremos rápido a Pico. Eso espero. Lo extraño mucho. Desde que lo encontré como un huevo abandonado, hemos pasado todo el tiempo juntos. ¡Suscríbete al canal! Hola, Pico. Lamento mucho haber sido malo contigo. Por favor, perdóname. ¡No, Pico! ¡Por favor! ¡Lo siento! ¡Oh, no! Creo que está claro que Pico ya no me quiere. Disfruta con tu familia real, Pico. Espero volver a verte alguna vez. Adiós. Vamos a casa. Bueno, Pello. ¿Qué pasa? Parece que los tucanes están en problemas. ¡Regresemos a ayudarlos! ¡Oh, no! Espero que Pico esté bien. ¡Oh, es un halcón atacando a Pico! ¡Tenemos que salvarlo! ¡Buscaré la solución! No hay tiempo, Katie. Volaré y trataré de rescatar a Pico. ¡Jetpack activado! ¡Ajá! Un chillido agudo podría espantar al halcón. ¡Intenta, Katie! ¡No llego a Pico! ¡Apágalo, Katie! ¡Lo siento, Leo! ¡Aún no alcanzo a Pico! ¡Ay, no! ¡Oh, no! ¡Pico! ¡Te tengo! ¡Estás bien, Pico! ¡Espera! ¿A dónde vas? ¡Oh, una guayaba para mí? ¡Oh, no tenías que hacerlo, Pico! Yo también te extrañé y prometo no ser malo de nuevo. ¡Oh, qué tierno! ¡Fello y Pico juntos otra vez! ¿Fara? ¡Fara! ¡Por aquí, chicos! ¿Por qué se esconde Fara detrás del árbol? ¡Es el bromista invisible! ¡Escóndanse! ¡Hero! ¡Por acá! ¡Detengo! ¡Hero! ¿Estás bien? ¡No te rindas, Hero! ¡Él está bien! Solo tenemos que secarlo un poco. ¿Y ustedes, chicas? ¡Yo estoy bien! ¡Yo también! Entonces, ¿quién nos dispara? ¿Qué es eso? ¿Es un pez? ¿Qué haces, Lio? ¡Es un pez! ¡Un pez nos está disparando! ¿Un pez? ¡Un pez no te entiende, Lio! ¡Puedes hablar como siempre! ¡Claro! Bueno, entonces... ¿Ah? Bueno, olvídenlo. ¡Por allá! ¡Un pez que escupe! ¡Ahora sí he visto todo! ¡Sonríe! Te mandé una foto del pez, Katie. ¿Sabes cómo se llama? El pez que escupe es un pez arquero. El pez arquero atrapa bichos e insectos escupiéndoles chorros de agua. Algunas veces, el pez arquero incluso salta fuera del agua para atraparlos en el aire. Tiene una gran vista y puede golpear objetivos de hasta dos metros de altura. No suelen rendirse. Si no lo logra, disparará y disparará y disparará de nuevo. Pero, si el pez arquero dispara para atrapar insectos, ¿por qué no se está disparando a nosotros? ¿Es un grillo? ¡Por aquí! ¡Oh! Creo que el pez arquero intenta atrapar al grillo. Pero no es muy bueno, parece. Bueno, por lo que acabamos de aprender, el pez arquero atrapará al grillo pronto. Esperemos y veamos. ¡Oh! En cualquier momento. Su objetivo está muy lejos. ¡Ay, no! ¿Y no podemos ayudarlo? ¡No en mis lentes! ¡Los necesito para ver! ¡Oh! Tengo una idea. Quizás el pez arquero no puede apuntar porque no ve bien. ¡Como yo! Necesita un par de lentes. ¿Estás segura de eso? ¡Claro que sí! Ahí está. ¡Ay! Parece un pez muy inteligente, pero ¿por qué se está hundiendo? ¡Ay, no! Creo que los lentes son muy pesados para el pez, Katie. ¿Y si usamos unos lentes más ligeros? O quizás su vista no sea el problema. ¡Explorador Rocky! ¿A qué te refieres, Explorador Rocky? Este pez arquero ve muy bien. Es que aún no es un muy buen cazador. ¿Aún? Disparar a los insectos que viven fuera del agua es un asunto bastante complicado porque las cosas se ven diferentes fuera del agua. Todo pez arquero necesita aprender a apuntar correctamente. No es algo que saben de inmediato. Cuando un pez arquero joven comienza a cazar, no es muy bueno en eso. Al principio, pero después viendo otros peces y practicando, mejora al apuntar y disparar. Todo lo que necesita es más práctica. ¡Más práctica! Bueno, los Exploradores Junior están para ayudar. Le enseñaremos al pez arquero a apuntar y disparar muy bien. Estoy seguro que lo harán. Buena suerte, Exploradores Junior. Nos vemos luego. ¡Adiós, Explorador Rocky! ¿Pero cómo vamos a enseñarle a un pez arquero a disparar? Con un poco de práctica de tiro, claramente. ¡Adiós, Exploradores Junior. ¿Cómo se desvió tanto? ¡Wow! ¡Mis notas! ¡No! Debes estar calmado. ¿Recuerdas? Respira profundo y dispara. Sé que puedes hacerlo. ¡Así es! ¡Lo hiciste! ¡Lo lograste! ¡Eso fue asombroso! ¡Hey! ¡Corre como el viento, Hero! ¿Listo para intentar un objetivo en movimiento? En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! ¡Sigue intentándolo! ¡Va bien! ¡Vamos! ¡Solo respire profundo! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Sí! ¡Muy bien! Creo que superó esta prueba. Entonces pongamos mayor dificultad. Hero, llevemos esto al próximo nivel. ¡Genial! ¡Mírenlo! ¡Genial! ¡Ah! ¿Hacia dónde va? ¡El objetivo está del otro lado! ¡Nuestros bolsos! ¡Deja eso! ¡Oh! ¡Salvaste nuestras cosas! ¡Gracias! ¡Eres todo un experto, ¿no? ¡No hay nada más que enseñarte, pesarquero! ¡Adiós, pesarquero! ¡Buena suerte! ¡Hero! ¿Ah? ¿Por qué Hero está enterrando su galleta? Hmm... Seguro la está guardando para más tarde. ¡Oh! ¡Hola, Explorador Kai! ¿Cómo estás? ¡Hola, Leo! ¡No muy bien! ¡Me robaron mi cápsula para recolectar olores! ¿Te robaron? ¡Sí! ¡Guardé el precioso olor de un animal muy raro! ¡Aún no lo había registrado en mi base de datos y ahora desapareció! ¡Nunca podré capturar ese olor de nuevo! ¡Nunca! ¿Sabes quién te robó tu cápsula para recolectar olores? Le tomé una foto al ladrón antes de que huyera. Voy a enviártela. Creo que es una ardilla. No creo que sea una ardilla, Kai. Pero puedo buscar más información del ladrón en mi computadora. Gracias, Katie. Y descubriremos quién robó tu cápsula y la recuperarás. Envíanos tu ubicación e iremos al instante. Muchas gracias, Leo. Cambio y fuera. ¡Cambio y fuera! Muy bien. Investiguemos un poco más del ladrón que robó la cápsula de olores de Kai. Parece que el animal que robó la cápsula de Kai no es una ardilla cualquiera. Es una ardilla listada siberiana. ¿Una ardilla listada siberiana? Así es. Las ardillas listadas siberianas son las únicas ardillas de su tipo que viven en Asia. Presentan cinco rayas oscuras, así como la de la foto de Kai. Las ardillas listadas siberianas comen nueces, semillas y frutas como las bayas. ¿Crees que la ardilla listada siberiana la confundió con comida? Tal vez tengas razón, Leo. Parece que esta ardilla no quería ser una ladrona. Pero igual tenemos que ayudar a Kai a recuperar su cápsula. Vamos por esa ardilla. Tiene que darnos la cápsula de Kai. Hola, Kai. Hola, chicos. Me alegra que hayan venido a ayudarme. Ya quiero recuperar mi cápsula. No fue una ardilla cualquiera quien tomó tu cápsula. Fue una ardilla listada siberiana. ¿Una ardilla listada siberiana? ¿Cómo la encontraremos? Bueno, le gusta comer nueces y semillas. Podemos hacer un camino para atraerla. Buena idea, Katie. Busquemos algunas nueces. Esa es la última que tenía. Espero que funcione. Sí, está funcionando. Acércate, ardilla listada siberiana. Acércate. Ay, la ardilla listada siberiana no está comiendo. Solo se mete la comida a la boca. Sus mejillas están más grandes. Me pregunto si es normal. Va a explotar. ¿Ah, palomitas? Ups. Lo siento, Exploradores Junior. ¡Explorador Rocky! No te preocupes, Kai. La ardilla listada siberiana no explotará. Como otras ardillas, la listada siberiana mete su comida en las bolsas de sus mejillas y éstas crecen hasta casi tres veces el tamaño de su cabeza. ¡Guau! Llevan la comida hasta sus madrigueras, donde la guardan para comérsela más tarde. Buena suerte, Exploradores Junior. ¡Adiós, Exploradores Rocky! La ardilla listada siberiana está aquí. Hola, amigo. No te haremos daño. Tienes una cápsula en tus mejillas y pertenece a nuestro amigo. Es muy valiosa para él y no es comida. ¿Te importaría devolverla? No, no es una bellota. ¡Una cápsula! No, no es una arándano. No, no es una nuez. Nada de eso. No es una tarea fácil de cumplir. ¡Hero! ¡Oh, no! ¡Se aleja! ¡Jetpack activado! Aerobotas activadas. ¡Por allá! Solo quiero recuperar mi cápsula. ¡Detenemos, ardilla listada siberiana! ¡Ajá! Ah, ¿dónde está? ¡Oye! ¡Regresa, ardilla listada siberiana! ¡Miren! ¡Se fue a esa madriguera! Veré qué hace allí abajo. ¿Qué ves, Kai? Veo un túnel. Esperen, veo a la ardilla listada siberiana. ¡Se está sacando mi cápsula de la boca! Creo que puedo alcanzarla con mi brazo. ¡Ah! ¡Hormigas! ¡Aborto! ¡Aborto! ¡Ah! ¡Asco! ¿Qué sucede, Kai? Tengo que acercarme más a la madriguera con mi brazo. Pero hay hormigas. Y no me gustan las hormigas. Está bien, Kai. Te ayudaré. ¡Genial! Te guiaré con mis lentes. ¡Guau! ¡Me gusta esto! Bien, ahora vayamos a la madriguera. ¡Listo! Te guiaré con mis lentes. ¡Ajá! Un poco a la izquierda. Ahora a la derecha. Sigue derecho y... ¡Tómala! ¡La tienes, Leo! Gracias, chicos. No lo hubiera podido lograr sin ustedes. Mi cápsula recolectora de olores regresó. No, no puedo creer. Casi la pierdo. Pasé muchos días buscando a este raro animal. Además, huele increíble. Un verdadero tesoro. ¿A qué animal extraño pertenece? Al animal más raro del planeta. Ningún otro explorador lo ha visto. Solo yo. Es único. Es el olor de... Misión cumplida. Suscríbete y dale a Me Gusta.